Él se identifica en tres oportunidades, alto carabinero, en tres oportunidades, antes de que comiencen los disparos. El funcionario que quería era detener a estas personas. Nunca les quiso disparar, nunca les disparó antes. Él, en su función de carabinero, observó un delito flagrante y quería detenerlos para entregarlos a la autoridad. No importándole, en el fondo, si se estaba enfrentando a un gran número de personas. Y después, obviamente, hay una ráfaga de disparos que nos dan cuenta de que prácticamente lo agribillaron. Una cámara ubicada estratégicamente en un bus del Transantiago, entrega elementos claves para esclarecer el homicidio del ahora mayor Emanuel Sánchez. Este es el Chevrolet Onix, del que se empiezan a bajar gente. El primero que baja, el que nosotros identificamos, después lo voy a mostrar en un fotograma, pero como Wilbert, de ahí se baja otro sujeto de polera negra. Y el de la moto ve que llega el Hyundai del funcionario policial, le arroja algo, el funcionario se baja e intenta detener a las personas. Él lo que quería era detenerlos. Una banda organizada, compuesta en su totalidad por extranjeros, el robo de celulares, su especialidad. Pero además tendrían vínculos con los llamados piratas de Aragua, involucrados en delitos de secuestro y homicidios. ¿Cómo le digo? No me puedo referir a eso. ¿Pero por qué ellos huyeron a Aragua precisamente minutos después de haber cometido el homicidio al mayor? ¿Cómo le digo? No me puedo referir al caso. Yo soy abogado defensor, estoy obligado por ser profesional a mantener la reserva de las conversaciones que mantengo con mis clientes. ¿Quiénes son los tres venezolanos formalizados por el crimen del carabinero? ¿Y dónde está el cuarto involucrado? Mientras Dayoni Junior Orozco Castillo, de 29 años, sigue prófugo y es buscado intensamente por la policía, Wilber Jesús Olivares Peña, de 34, José David Ramírez Oliveros, de 28 y Yolvi Miguel González Arcaya, de 21, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el asesinato del teniente Emanuel Sánchez. Los testimonios y videos exhibidos por la fiscalía fueron claves. Este es el Chevrolet Onix del que se empiezan a bajar gente. El primero que baja es el que nosotros identificamos, después lo voy a mostrar en un fotograma, pero como Wilber, de ahí se baja otro sujeto de polera negra, y el de la moto ve que llega el Chevrolet o el Hyundai del funcionario policial, le arroja algo, el funcionario se baja e intenta detener a las personas. El relato visual que estamos viendo corresponde a momentos previos en que en ese minuto el teniente Emanuel Sánchez advierte un robo por sorpresa en ejecución. Él estaba de franco, incluso en su auto iba con su familia. Sin embargo, y sin dudarlo, le hace frente a estos delincuentes intentando detener el atraco. Él lo que quería era detenerlos. Comienzan a bajar del auto, baja Josué, baja Yolvi. El funcionario policial saca al conductor del auto, arranca a Wilbert, y ya se produce la balacera y queda tirado junto con el conductor del vehículo. Yolvi Miguel González Arcaya, de 21 años, es el menor del grupo. En marzo pasado participó de un asalto a un domicilio. Su imagen burlándose mientras es trasladado por la policía y durante el control de detención, generó aún más indignación. Claro que su cara ayer era distinta. Quizás porque pese a que colaboró con el fiscal, igualmente quedó en prisión. Él prestó declaración en calidad de imputado, se le leyeron sus derechos, quiso colaborar y señaló que efectivamente había participado en los hechos. Pero no tenemos obviamente solamente eso en contra de esta persona, sino que también hay un cúmulo de evidencia que nos daba cuenta de que había participado. Esta es parte de su declaración. Aquí reconoció los hechos, confesó que se dedicaban a robar celulares y delato a sus compañeros de delito. Por lo mismo, está con resguardo en el recinto penitenciario de alta seguridad. Pero, por ejemplo, el imputado Jolvi se cambió de ropa efectivamente, pero anda con las mismas zapatillas. Es una zapatilla bastante característica, porque la parte de atrás es naranja y tienen un diseño especial. Entonces nos fuimos dando cuenta de que teníamos varias evidencias de que efectivamente estas personas habían tenido participación en el hecho. Con toda esa evidencia, bueno, además, Jolvi fue el único de los tres que quiso colaborar, declaró en presencia mía, regalizó sus derechos, le dijimos que tenía derecho a guardar silencio, él declara, reconoce su participación en el hecho y señala que los dos imputados iban corriendo en el auto. Es activo en redes sociales. Dentro del contenido que sube, hace alusión al riesgo que enfrenta al ser parte de esta banda. Si la muerte nos detiene y si la muerte nos sorprende, bienvenida sea. Al momento del enfrentamiento con el carabinero, Jolvi iba en el Chevrolet Onyx en la parte trasera. En el teléfono perteneciente a Jolvi encontramos un video que él mismo grabó 40 minutos antes del hecho donde están en Alameda con las rejas al interior del Onyx y el video se ve que la moto está efectivamente realizando robos por sorpresa. Se ve en el video cuando le realiza un lanzazo a una víctima a 50 metros de distancia. Por el pasar de las horas y las pesquisas policiales van dando frutos. La banda venezolana no contaba con el relato de Jolvi, pero menos de un testigo que había presenciado todo en tiempo real. Debo indicar que presencié que un sujeto que se movilizaba en una motocicleta de color blanco al parecer tenía además color rojo, pero no estoy seguro de eso, pero sí totalmente seguro que venía conduciendo por la vereda del costado sur hacia el oriente por la avenida San Pablo. Y desde esa misma ubicación y arriba de la moto asaltó a una persona que estaba al costado derecho del bus desde mi perspectiva como conductor. La dinámica del delito era la siguiente. Cinco sujetos estaban al interior del Chevrolet Onix prestando cobertura y apoyo a un sexto sujeto que conduce una motocicleta y quien era el punta de lanza que además cometía el robo de un celular. Dos de los sujetos que se bajan del vehículo arrancan hacia adelante y dos, Bilber y Josué arrancan, o sea, perdón, Josué y Jolvi arrancan hacia atrás, Bilber y el otro sujeto arrancan hacia adelante. En un primer momento se buscan de inmediato cámaras de la huida de los sujetos a los pocos minutos de que había ocurrido esto y nos damos cuenta de que Bilber y el otro sujeto, los dos sujetos de raza negra y que arrancan hacia adelante, dan la vuelta enaptado y se suben al Honda Accord, el mismo que había pasado al costado del auto del funcionario policial. Es que nosotros nos damos cuenta que el auto que los pasa a buscar ya sabíamos que era un Honda Accord con esta ventana en el techo. Así es. Este segundo vehículo también está a metros de la situación y está llano a prestar cobertura a los delincuentes. En cosas de segundos, este vehículo que tendría dos ocupantes en su interior lleva a estos delincuentes hasta Rancagua, específicamente a Graneros. Entonces, paralelamente, funcionarios policiales se entrevistan en el Hospital San Juan de Dios con una persona que se identifica como la pareja del diputado que había muerto, el conductor del auto. Precisamente acá en calle Ecuador, 4626, acá en Estación Central, es que se tiene registro de que el Honda Accord vinculado al homicidio del teniente Emanuel Sánchez habría hecho ingreso a este domicilio. Este mismo vehículo lleva a estos delincuentes por camino Melipilla, pasando por la toma Santa Marta en Maipú y posteriormente por la ruta 5 Sur dirección a Rancagua y de regreso es fiscalizado. Está un rato ahí y se devuelve alrededor de la una de la mañana por ahí y se devuelve hacia Santiago y es ahí donde finalmente estas son las lecturas de la autopista central y es ahí donde finalmente se le detiene, se le fiscaliza a la altura a la altura de San Bernardo más o menos. Se le fiscaliza y al interior del vehículo estas son las imágenes de los peajes en el mismo Honda Accord y se le fiscaliza finalmente a la altura del kilómetro 25 en la autopista central en dirección al norte y al interior del vehículo se encuentran los tres imputados aquí presentes. Wilber de Jesús Olivares Peña sería el mayor de los imputados que está en el estrado. Este habría ingresado a Chile por pasos no habilitados y tenía orden de expulsión. Con 34 años es él quien iba de copiloto en el Chevrolet Onyx al momento de atacar al teniente Emanuel Sánchez. También le gusta lucirse en redes sociales especialmente en TikTok. El pasado 30 de enero José Ramírez Oliveros ya había sido detenido por recetación de un vehículo robado. La fiscalía lo formalizó por los cargos pero luego se decidió aplicar la suspensión condicional para descomprimir el sistema. Al momento de su detención su cédula chilena estaba vencida y además mantenía una denuncia por estafa. Mantiene registro por detención y conducción de una motocicleta robada. Trabaja de delivery. Había ingresado por un paso no habilitado y también mantenía una orden de expulsión. La pregunta ahora es ¿por qué huyen a Rancagua minutos después del homicidio al teniente Sánchez? Uno de los imputados mantenía domicilio en Rancagua pasan a ese lugar a Granero específicamente a recoger a una mujer entendemos que para llevársela en su huida. ¿Tendrían estos sujetos vínculos con los piratas de Aragua? La hipótesis surge por el modo de operar, el viaje a la región de O'Higgins y la dirección de uno de los imputados en la toma de Maipú, mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. Y nos damos cuenta de que se había ido hacia Melipilla pasando por la toma Santa Marta y posteriormente ya venía por la ruta 5 sur en dirección a Rancagua, a Graneros. Estas son las imágenes de los pórticos cuando ya va camino a Rancagua y de vuelta y después nos damos cuenta que entra Graneros está un rato ahí y se devuelve alrededor de la una de la mañana por ahí se devuelve hacia Santiago. Otro vínculo tendría relación con el secuestro del empresario de Rancagua Rubi Basualdo de 50 años en noviembre del 2023. El 8 de noviembre del 2023 el empresario Rubi Basualdo fue secuestrado en las dependencias de su empresa en la ciudad de Rancagua para semanas después ser liberado previo pago a sus secuestradores. Esta familia ha seguido siendo extorsionada. ¿Nada por estas personas? Eso forma parte del secreto y no lo puedo revelar. ¿No lo dejaste? No se lo puedo ni afirmar ni confirmar. Fuentes ligadas a los equipos policiales que llevan el caso del empresario mantendrían la hipótesis que los venezolanos que dieron muerte al teniente Emanuel Sánchez tendrían vínculos con los piratas de Aragua nombre que tendría una facción del tren. Hay líneas investigativas que nos dicen que estas personas intentaban huir hacia Iquique hacia el norte del país pero sin perjuicio de aquello todavía no podemos confirmar de que efectivamente se encuentran relacionados a alguna banda criminal. Seguridad social de los tres imputados así que por ahora menos se decreta de los tres imputados el ingreso de prisión preventiva por las razones ya señaladas. Los delitos que la fiscalía atribuye a estos sujetos serían homicidio a funcionarios a carabineros porte ilegal de arma de fuego y tenencia de municiones todos en calidad de autores mientras se sigue la huella del quinto responsable del homicidio del carabinero el ahora mayor Emanuel Sánchez es el número 1.237 de los oficiales que han muerto cumpliendo funciones policiales.